Amigo, te noto triste Mano, la mujer que se fue inmediato Tranquilo amigo, eso si se va a una Llega en tres Sueme Querido amigo, hoy te lo digo No sufras más por esa mujer ¿Y de qué sirve si a la larga Ya no quieren y se dejan querer? El amor no es como antes que valía lo que es Pajaritos en el aire ahora les pintan sin saber Que no es más que un triste engaño Y hasta prefieres perder Tranquilo querido amigo, se va a una y llegan tres En estos tiempos ya no interesan Los sentimientos, solo el dinero y el placer Si se va uno enamorado Lo más probable es que lo pongan a perder El amor no es como antes que valía lo que es Pajaritos en el aire ahora les pintan sin saber Que no es más que un triste engaño Y hasta prefieren perder Tranquilo querido amigo, se va a una y llegan tres Tranquilo querido amigo, se va a una y llegan tres En estos tiempos ya no interesan Los sentimientos, solo el dinero y el placer Si se va uno enamorado Lo más probable es que lo pongan a perder El amor no es como antes que valía lo que es Pajaritos en el aire ahora les pintan sin saber Que no es más que un triste engaño Y hasta prefieren perder Tranquilo querido amigo, se va a una y llegan tres Tranquilo querido amigo, se va a una y llegan tres Tranquilo querido amigo, se va a una y llegan tres Conte 30 segundos, tanto si van las beauty Tranquilo querido amigo, se va a una y llegan tres Pero yo no se va a un toque Protecto 30 segundos, tanto si van lasuce Y desde el extraño Sentir kan Sistema Sistema